Este es el clamor de un sector del pueblo hondureño. Horas antes, la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud Pública recibía en las calles, justo en mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a un nutrido grupo de personas de varios gremios y sociedad civil, con el fin de hacer valer, una vez más, su grito de guerra. La indignación del pueblo hondureño sigue viva, máxima cuando se señalan con estos actos de corrupción a varios funcionarios del gobierno. Creemos nosotros que deben salir del poder para poder ser investigados como corresponde, de una forma imparcial y que se les deduzca las responsabilidades y las tienen. Dentro del abanico de planteamientos, los protestantes solicitan una mejora al sistema educativo, especialmente con aquellas instituciones gubernamentales a punto del declive. Siempre luchando contra la privatización del Instituto Nacional de Formación Profesional, con un plan maquiavélico, decimos nosotros, de privatizar la última institución que tiene la juventud para superarse. Y estamos acudiendo hoy, no solamente por el INFOB, sino por el país. El basta ya volvió a acompañar el sentir de la protesta. Sin color político, necesitamos unidad, solicitan los hondureños. De esta Honduras, que ha estado de rodillas por tanto tiempo, simplemente por culpa de unos pocos, dijo ya no más. Dijo un basta ya, y aquí estamos presentes, sin importar partidos políticos, sin importar absolutamente nada más que una sola cosa. Una Honduras justa, una Honduras digna, y de eso se trata. Por una mejor educación y por un robusto y abastecido sistema sanitario, la plataforma citó a nuevas acciones en las próximas horas, además de convocar a una movilización mañana en punto de las 7 antes Meridiano en el Instituto Central Vicente Cáceres. Para STV Telebásica les informó Brian Ramos.